Música Sufro pensar que el destino logró separarnos Guardo tan belos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjarán tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoré mi canto y lo han de volver Hoy que mi vida tan solo quedó tu secuelo Siente en mis labios tus besos tu se vacuró Tu cabellera celosa acaricia en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes, agua muy suave de tu color Mi corazón en chinebra te busca con ambicidad Eso tú no me perdiendo que barbas a mí Hoy que sentí de ano y el sol ilumina mis días Y al llegar a aurora me encuentran llorando mis noches sin ti Sofro pensar que el destino ya nos separó Guardo tan bellas lembrancias que no esquecerei Sonhos que juntos unirán tu alma y la mía Sonhos que juntos uniram tu alma y la mía Y las horas de felicidad que choran en mi canto no han de volver Hoy que mi vida tan solo Espero ser só me vañar E para mi vida tan solo Su avidez y te unir más, mi corazón en chiebra te busca con el misión. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin chillar el sol ilumina mis días. Y al llegar a aurora me encuentran llorando mis noches en ti. Y al llegar a aurora me encuentran llorando mis noches en ti.